Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Vamos a entrar a la enseñanza en esta mañana. Y la enseñanza tiene un título que se llama Multiforme Gracia. Así se llama Multiforme Gracia. Si podemos ir juntos en nuestra Biblia al Evangelio de San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. Vamos a leer. Pone ahí tu dedo en el verso 20, 22. Vamos a leer en un momento. Pero una de las cosas que me maravillan de Dios. Hay muchas cosas que nos maravillan. Pero una de las cosas que me maravillan de Dios. Es que podemos tener un Dios personal. Es decir, hay más de 8 billones de personas en el mundo entero. Pero Dios tiene la capacidad de ser un Dios personal. De conocer tu nombre. De saber tu vida. No hay nada en tu vida que se le escapa a Dios. No, Dios tiene la capacidad de tener tus cabellos contados. Dios como muy a propósito diciendo. Ey, yo te conozco. Yo sé todo de ti. Yo no me distraigo. Aunque hay tantas personas. Aunque nos reunimos como una iglesia. La reunión de los creyentes. Dios es un Dios personal. Y Dios te dice. Yo te conozco. Y yo sé por lo que atraviesas. Y yo sé tus deseos. Y yo sé tus anhelos. Yo sé tu historia. Yo sé lo que has vivido. Yo sé lo que tengo por ti. Y por delante como dice Jeremías. Que Él tiene planes de bien. Y no de mal. Para darnos un destino que nosotros quisiéramos. No un destino que nosotros anhelamos. Dios es un Dios personal. Y cada uno de nosotros tenemos historias. Tenemos nuestra propia historia. De cómo Dios obra. Si yo pregunto. ¿Cómo llegaste a la iglesia? Cada uno tiene su historia. No es que yo de niño. Mi mamá. Pues me levantaba. Y yo no quería venir. Pero me agarraba. Y me jalaba. Y ya ahora digo. Gracias a Dios por mi mamá. ¿No? O dice. No es que. Yo vine porque. Vi por las redes sociales. Por ahí estaba mirando. Y buscando una iglesia por aquí. Y encontré camino de vida. Y llegué a la iglesia. No yo vine porque. Alguien del trabajo. Alguien del lugar donde trabajamos. Me animó. Me invitó. Y aquí estoy. Todos tenemos una historia particular. Todos tenemos una propia historia. Y lo que digo es. Tenemos un mismo Dios. Pero ese mismo Dios. Obra de diferentes maneras. Tenemos un mismo Señor. Pero ese Señor tiene una. Escribiendo una historia en particular. De cada uno. No Dios es un Dios. Personal. Y por eso me encanta recordar. Que los días domingo. Los buscamos a Dios. Como iglesia. Como la reunión de los creyentes. Pero cada día. Lo busco como un creyente. Como un hijo de Dios. Como alguien que ha sido. Salvado por Dios. Alguien que ha sido redimido por Dios. Alguien que Dios ha tocado mi vida. Es chévere. Poder. Poder buscar a Dios todos juntos. Cuando alabamos a Dios todos juntos. Cuando escuchamos la enseñanza todos juntos. Cuando celebramos a Dios todos juntos. Cuando leemos la palabra de Dios. Todos juntos. Es chévere. Es muy bonito. Hacerlo juntos. Pero también hay una manera única a veces. De que Dios tiene para obrar en mi vida. Es más yo siempre digo. Cuando Dios está trayendo una enseñanza aquí. Dios tiene la capacidad de hablarte personalmente. A ti algo específico. La palabra de Dios tiene esa capacidad. Aunque todos oímos lo mismo. O escuchamos lo mismo. Dios tiene la capacidad de hablarte a ti personalmente. Una palabra personal. Es decir. Lo mismo escuchamos. El mismo sonido. Pero todos tenemos una palabra específica. Que Dios habla a nuestro corazón. Y ahora sí vamos a el Evangelio de Juan. Capítulo 21. Y para entrar un poco en el contexto. Este es cuando Jesús ya resucitó. Este es el último capítulo del Evangelio de Juan. Juan está hablando con Pedro. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con Pedro? Jesús le dice Pedro me amas. Pedro me amas. Y recuerda siempre que Dios hace preguntas. No es porque no sabe la respuesta. Siempre que Dios hace preguntas. Es porque quiere atraer nuestra atención. Es porque quiere traer algo. Él a nosotros. Y Jesús pregunta Pedro me amas. Y Pedro le responde si Jesús yo te amo. Y Jesús le dice entonces apacienta mis ovejas. Y una vez más Jesús le pregunta Pedro me amas. Si Jesús tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y una tercera vez le dice Pedro me amas. Y Pedro dice porque como porque me preguntas Jesús. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice apacienta mis ovejas. Pero Jesús le dice Pedro mira. Cuando tú eras joven tú ibas donde querías ir. Pero ahora irás donde no quieres ir. Dice eso es lo que Jesús le comienza a decir. Y el verso 18 dice. De veras te aseguro que cuando eras más joven. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo. Extenderás las manos y otro te vestirá. Y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender. La clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió. Sígueme. Qué buena conversación de Jesús con Pedro. Aquel que lo había traicionado. Aquel que tal vez ya había perdido su fe. Y su destino. Su historia ya había acabado ahí. Volvió a pescar. Pero Jesús tiene una conversación personal con Pedro. Me encanta eso. Porque Jesús nos habla muchas veces personalmente. Tiene algo específico para Pedro. Le dice Pedro va a suceder esto. Tengo esto por ti. Es decir algo específico tengo para ti. Una conversación personal. Algo específico para ti. Si buscas a Dios. Dios tiene algo personal para ti. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dijo algo a ti? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló algo personal a ti? Porque yo, yo agradezco lo que Dios nos habla como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Pero Dios también tiene algo personal por ti. Y yo doy gracias a Dios en mi vida por esas palabras personales que Dios me ha dado en mi caminar con Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló algo a tu corazón? ¿Te dio algo específico para ti? Dios promete si tú me buscas me vas a encontrar. Si tú me llamas yo responderé. Si tú buscas mi voluntad yo te hablaré. Hay algo personal para ti. Y el verso 20 dice al volverse Pedro después de esta conversación personal de Jesús con Pedro. Dice Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Él mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho Señor ¿Quién es el que te va a traicionar? Al verlo Pedro pregunta Señor ¿Y qué de este? ¿Y qué de este? Y Jesús le responde verso 22. Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva ¿A ti qué? Tú sígueme nomás. A veces Jesús no responde así yo creo ¿No? Es como Pedro le está dando algo personal que lo van a llevar a donde no quiere. Estaba hablando acerca de la muerte de Pedro. ¿Cómo iba Pedro? Y sabemos la historia dice que Pedro fue muerto crucificado de cabeza. Y de cabeza dicen comentaristas que fue de cabeza porque él dijo cuando le iban a crucificar. Él dijo yo no merezco morir como murió mi Señor Jesús y por eso fue crucificado de cabeza. Es decir Jesús le da una palabra a Pedro y después Pedro ve a Juan y dice ¿Y él? ¿Y él? Y la respuesta de Jesús dice si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva ¿A ti qué? Cada uno tiene una propia historia con Dios. Cada uno tiene una propia historia con Dios. Es un mismo Dios pero Dios tiene la capacidad de estar escribiendo una propia historia cada uno con nosotros. Y lo que digo es quiero, quiero hablar de unos puntos y voy armando algo. Pero en nuestra historia con Dios uno de los puntos que quiero mencionar es todos tenemos una historia con Dios. Y tu historia no es la regla de cómo deben ser todas las historias. A veces escucho a alguien diciendo es que esto Dios hizo en mi vida y tiene que hacerlo en tu vida también lo hará. Pero a veces Dios tiene diferentes formas para cada uno. Nuestra historia no es la regla de cómo Dios obrará. Nuestra historia es la manera singular de cómo Dios ha obrado en mí. Pero Dios también tiene una manera de cómo obrar en ti. Es decir cuando, cuando decimos estoy atravesando con enfermedad. Y alguien nos dice mira Dios obró en mí y me sanó, hizo un milagro. Y es un día Dios mientras oraba Dios tocó mi cuerpo y me sanó. Dios lo puede hacer si Dios lo hace. Y alguien a veces que escucha la historia dice pero yo sigo orando por cinco años y todavía Dios no me sana. No soy tan importante para Dios. Porque a ti te sanó en un instante. Pero yo voy tiempo pidiendo por algo específico. A veces alguien cuenta su historia de cómo tal vez Dios bendijo su empresa. O cómo Dios obró en su empresa y tal vez Dios hizo algo milagroso. Y alguien que está luchando con sacar a flote su empresa dice por qué si Dios lo hizo contigo. Por qué Dios no lo ha hecho conmigo y nos desanimamos de lo que Dios está haciendo. Recuerda una historia no es la regla de cómo Dios debe obrar. Una historia es la manera singular de cómo Dios obró en mí. Pero Dios también tiene una manera singular de cómo Dios obrará en ti. Una historia no es la regla de cómo Dios va a obrar. La única regla de cómo Dios obra es su palabra. Es su palabra. Hermanos no pongamos el peso de cómo Dios debe obrar por cómo obró conmigo. Dios obró conmigo, Dios obrará de una manera singular contigo. A veces cuando decimos no es que yo conocí a Cristo y ahí prediqué a mi familia y mi familia conoció a Dios. Y en un mes todos fueron salvos por Jesús. Y hay alguien que siente pero yo sigo orando por mi familia por tanto tiempo. ¿Por qué Dios no lo hace conmigo también? Y nos sentimos como no es que algo estoy haciendo mal. O no estoy haciendo lo correcto. ¿Por qué Dios no hace lo mismo conmigo? Es que Dios está escribiendo una historia singular en cada uno de nosotros. Número dos. A veces dejamos de creer a Dios, en Dios no por lo que Él hace sino por lo que Él hace sino por lo que esperamos que Él haga. A veces nos desanimamos de creer en Dios no por lo que Él ha hecho sino por lo que esperamos de que Él haga. A veces decimos pero yo estoy pidiendo por algo y Dios no lo hizo. No, ya no, ya no quiero. A veces estoy buscando algo y Dios no lo hizo y no, ya no, ya no, ya no quiero. Dejamos de creer no por lo que Dios hace. Muchas veces dejamos de creer por lo que esperamos que Dios hizo o lo que Dios haría. Dios no está comprometido con lo que esperamos que haga. Dios está comprometido con lo que Él dijo que haría. Yo veo a veces muchos cristianos que yo pedí por algo y Dios no lo hizo. Y a veces son cosas muy pesadas. Son cosas difíciles. Lo he contado alguna vez pero cuando mi papá estuvo batallando con cáncer por más de un año. Y yo oraba por mi papá y yo creo en que Dios podía sanarlo. Y al final mi papá pasó a la presencia de Dios. Y había esta pregunta diciendo ¿sigues creyendo? Si tú has visto personas siendo tocadas por el poder de Dios y siendo sanadas y ahora no sucedió con tu papá. Y a veces dejamos de creer no por lo que Dios hizo sino por lo que esperamos que Dios haría. Y Dios nos dice yo tengo diferentes caminos, tengo diferentes formas. Sabes que a veces decimos a Dios que quiere, que queremos que haga y nos enojamos si no lo hace. La vida de un creyente no es vivir diciéndole a Dios que queremos que Él haga por nosotros. La vida de un creyente es preguntándole a Dios que Él quiere que nosotros hagamos por Él. Cambia totalmente la ecuación. La vida de un creyente no es diciéndole Dios haz esto, Dios haz esto. Y si no lo hace pues me desanimo o me enojo o me resiento. No, la vida de un creyente es diciéndole Dios habla a mi corazón y dime ¿qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga por ti? Dios habla a mi corazón, habla a mí y dime ¿qué es lo que tú tienes por mí? Porque aunque no encontramos todas las respuestas, cuando buscamos a Dios siempre podemos encontrarlo a Él. Hermanos no caigas en la trampa de entenderlo todo. A veces queremos entenderlo todo y la verdad es que muchas veces habrán momentos donde no entendemos todo. Pero aunque no podemos entenderlo todo siempre podemos encontrar a Dios en medio de lo que no entendemos. La vida de un creyente es diciéndole Dios ¿qué es lo que tú deseas que yo haga por ti? ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga por ti? Dios es un mismo Dios pero con diferentes caminos. Cuando hay enfermedad, si a veces Dios puede sanar en un toque milagroso del Espíritu Santo Dios sana a alguien. Pero otras veces Dios puede sanar a través de la medicina y un proceso de sanidad. Dios a veces puede sanar en un servicio como este. Dios a veces puede sanar en una cama de hospital a través de los doctores que Él usa para que sean sanados. Dios a veces puede sanados. Dios a veces puede obrar con la medicina. Dios puede obrar con una oración. Dios puede obrar con una persona de fe. O Dios puede usar incluso la persona que no lo conoce. Pero que ha sido capacitado para traer una sanidad a través de la medicina. Cuando emprendemos a veces, y si Dios tiene el poder a veces de bendecir de tal manera lo que estoy comenzando que salió a flote instantáneamente. Pero Dios también tiene el poder de llevarnos en un proceso de fe, de años, de construir algo. Algo que parece que no tiene fruto pero estamos construyendo. Dios es un Dios que obra de diferentes maneras. Yo estoy seguro, Dios tiene el poder para sanar una adicción con un toque del poder del Espíritu Santo. Pero a veces Dios nos lleva en un proceso de batalla, de día, de semana, de ir caminando y aprendiendo más de Él. Dios es un mismo Dios, pero Dios tiene diferentes caminos. Y esto nos dice un poco en Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 10. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. El apóstol Pedro está hablando acerca de los dones. Pero está hablando también acerca de la gracia. Y Él dice, utilice cada uno su don que ha sido dado conforme a la multigracia o a la multiforme gracia de Dios. Sabes, esta palabra multiforme en el idioma original es la palabra poikilos. Y esta palabra poikilos es la palabra de donde sale la palabra en el castellano que es pictórico. Es pictórico, en otras palabras, diverso. En otras palabras como nos da la idea como un manto de diferentes colores. Y a veces yo uso el ejemplo de, ¿alguna vez has ido a comprar pintura en Sodimac o uno de estos lugares? ¿Has ido a comprar pintura alguna vez? ¿Y te muestran el pantón de pinturas? ¿Es para complicarte la vida o para facilitarte la vida? Porque en mis tiempos, en nuestros tiempos, pues había negro, marrón, azul, amarillo, verde, blanco, por ahí crema y por ahí mostaza. Ahora tú vas a buscar un verde y hay verde perico, hay verde pera, hay verde cancha de tenis, hay verde, verde, hay cientos de verdes. Y esta palabra poikilos es como ese pantón de colores. Es un pantón de colores. Y es interesante porque cuando el apóstol Pedro habla acerca de la gracia, dice la gracia es multiforme. Una sola gracia pero tiene diferentes colores. Una sola gracia pero tiene diferentes caminos. En otras palabras, lo que Dios nos recuerda es, soy un mismo Dios pero tengo diferentes caminos. A ti te daré un milagro para que sanes. A ti te daré la gracia y el favor para que atravieses el proceso de un milagro. A ti te daré una palabra en tu corazón que sea como un ancla que te mantenga en el camino. A ti te daré el tiempo y la paciencia de ver tu empresa caminar y ir lento pero ir construyendo algo en el futuro. A ti tocaré tu familia para que conozca a Dios pero a ti estaré trabajando en tu fe día a día para que sigas creyendo de que tu familia conocerá de él. A ti te quitaré esa adicción en un toque mío pero a ti te daré un proceso para que veas el poder de Dios a través de las semanas. Y los tiempos, soy un mismo Dios pero tengo diferentes caminos. Confía que tengo el mejor camino para ti porque aunque hay un tono de dificultad, aunque hay un tono de cosas que suceden, hay un mismo tono de gracia para ti. La multiforme gracia de Dios, Dios tiene diferentes formas para obrar, es su mismo Dios pero obra de diferentes formas. Confía en Dios, confía en Dios, busca a Dios con todo tu corazón, deja que Él hable a tu corazón. No lo busques solo en la reunión de los creyentes, sino búscalo de una manera personal. Si tú le dices Dios háblame a mí, ¿qué tienes para mí? ¿qué tienes para Willy? ¿qué es lo que tú deseas por mí? Dios te habla de una manera personal. Dios te muestra un camino, Dios te guía a ti. Porque la vida de un creyente no es lo que Dios nos habló, es lo que Dios me habló a mí. Porque en el día a día no es lo que todos hacen o lo que todos deciden. En el día a día es lo que yo he decidido por lo que Dios ha dicho en mi vida. Por lo que Dios ha hablado en mi vida. Yo doy gracias a Dios por las palabras que Él ha dado y es como, como en el libro de Josué cuando Josué dice Yo y mi casa serviremos al Señor. En otras palabras Josué decía yo no sé si tú vas a hacerlo, yo no sé si tú lo decidirás, yo no sé si todos lo harán. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mi oración por ti en este día es que siempre haya una palabra específica de Dios para tu vida. Que te ayude a ver lo milagroso, a caminar a través del proceso, al ver lo que Dios está haciendo en otros, esperando lo que Dios haga en ti. Al saber que hay un Dios personal que está hablando también a tu corazón y a tu vida. Señor gracias por tu palabra. Tú conoces por lo cual atravesamos. Tú sabes Señor por lo que estamos pidiendo, orando, creyendo. Tú sabes Dios lo que anhelamos en nuestro corazón Señor. Y yo te pido Señor que tú sigas obrando en nuestra vida. Tú nos conoces personalmente, tú sabes todo de nosotros. No hay nada que tú no sepas, no hay nada oculto para ti en nuestra vida. Te pido Señor que sigas hablando y obrando a cada uno. Que tal vez ha visto tú obrar en otros. Diciendo Dios porque no haces en mí también. Pero Dios tú tienes un plan y un camino por cada uno de nosotros. Te doy gracias Señor por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez en algún momento decimos como Pedro y que de él. Y Jesús dice no. Y que de ti. Tú solo sígueme a mí. Tú solo sígueme a mí. Si estás en este momento, en esta mañana aquí. Porque alguien te invitó, alguien te animó a estar aquí. Déjame decirte. Aunque alguien te trajo, alguien te animó a venir. Tú estabas en los planes de Dios. Antes de estar en los planes de cualquier otra persona. Porque Dios te ama. Porque Dios te ama de una manera particular. Dios es amor y Él quiere ser parte de tu vida. Si tú estás aquí y dices yo quiero a Dios en mi vida. Y tú dices como, como puedo tener a Dios en mi vida. La Biblia es bien clara y dice todo aquel que cree en Jesús. Todo aquel que lo confiesa con su boca. Que le dice Dios entra a mi vida. Dios puede entrar a tu vida. Y puedes comenzar una relación personal con Dios. No hay otro camino. Jesús dijo yo soy el camino. No hay otro camino. Yo soy el camino. Y si tú estás aquí y dices yo quiero a Dios en mi vida. Me gustaría poder guiarte en una oración. Que enseña la Biblia. Es una oración que dice Dios. Quiero entregarte mi vida. Quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Quiero que entres en mi vida. Y hagas tu obra. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a entrar a una vida. A menos que tú le des permiso. Dios es amor y el amor nunca es obligado. El amor siempre es voluntario. Él no entra a una vida obligándote. Él espera que tú le abras tu corazón. Lo invites a tu vida. ¿Cómo lo haces? A través de una oración. Y esta es la oración que me encantaría poder guiarte en esta mañana. En este momento pido por favor todos con los ojos cerrados. Respetando privacidad. ¿Por qué? Con ojos cerrados. Porque es un tiempo personal entre tú y Dios. Para evitar distracciones. Ahí donde estás solamente piensa en Dios. Pero si tú quieres hacer esta oración. Yo puedo guiarte en esta oración. Pero yo no puedo decidir por ti. Es una decisión personal. Si tú estás aquí. Y dices yo quiero a Dios en mi vida. En señal de decisión. Ahí donde estás. Puedes hacerme una seña con tu mano. Por favor ahí donde estás. Puedo ver tu mano. Joven por aquí veo su mano. Señorita. Señor caballero. Por allá atrás. Señora también veo por aquí. Veo sus manos. ¿Quién más quiere hacer esta oración? No es un cambio de iglesia. No es un cambio de religión. Jesús no vino para instaurar una nueva religión. Jesús vino para que podamos tener. Una relación personal con Dios. ¿Quién más quiere hacer esta oración? Puedo ver tu mano. Varias manos levantadas. En este momento les pido por favor. Bájala. Baja tu mano. Te pido que mantengas tus ojos cerrados. Solo para evitar distracciones. Yo te voy a guiar en una oración modelo. Y repite esta oración con tus palabras. Y con tu voz. Y di esta oración a Dios. Todos los demás por favor que estamos aquí. Que en algún momento hemos hecho esta misma oración. Acompañamos con nuestras voces. Aquellos que lo harán por la primera vez. Oramos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo. En este día. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto. Como mi Señor. Y como mi Salvador. Entra a mi vida. Y haz tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración. Conócenos. En CaminoDeVida.com Y encuentra tu siguiente paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!